Vengo a ti A verme con mi amor A esperar tu atención ¿Cuántas lágrimas Tendrás que derramar Para que veas Que estoy aquí Y duele verte así Entre tanta confusión Déjame acercarme a ti Quiero darte un corazón Que esté vivo Nuevo y sin temor Lleno de amor Quiero darte un corazón Que esté vivo Que tu luz alumbre Toda la ciudad De esperanza y amor Voy a ti A buscar renuevo Alcanzar tu perdón Vengo a ti Quiero dar Lo que tanto has esperado Mi Señor Sin negar lo que soy Estas lágrimas No quiero derramar Quiero que veas Que estoy aquí No quiero verme así Entre tanta confusión Quiero siempre Siempre Estar junto a ti Quiero darte un corazón Que esté vivo Nuevo y sin temor Lleno de amor Quiero darte un corazón Quiero darte un corazón Que esté vivo Que tu luz alumbre Toda la ciudad De esperanza y amor Quiero darte mi vida Mostrarte mi amor Solo quiero llenarme Con tu bendición Si entregaste tu vida La diste por mí Quiero darte un corazón Que esté vivo Nuevo y sin temor Lleno de amor Quiero darte un corazón Que esté vivo Que tu luz alumbre Toda la ciudad De esperanza y amor De amor De amor De amor De amor De amor